El Gobierno de Michoacán trabaja para atraer más de 2.700 millones de pesos de programas convenidos con la Federación, que se verán reflejados en más obras y acciones en distintos rubros, como el campo, salud, educación, desarrollo social y empleo. Así lo dio a conocer el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Durante la reunión de gabinete se anunció que la implementación de medidas de austeridad dentro del Gobierno Estatal permitió obtener ahorros en los ingresos totales del Gobierno, en casi un 20% durante el 2012, comparado con las erogaciones del 2011, lo cual da muestra de que la recuperación económica en la entidad está en marcha. Adicionalmente, durante el año pasado se cubrieron alrededor de 4.000 millones de pesos de pasivos y adeudos contraídos por administraciones anteriores. Vallejo Figueroa reconoció el esfuerzo que se está haciendo en las dependencias de la Administración Estatal, aunque apuntó que aún no es suficiente y giró instrucciones a cada una de las áreas para que refuercen el ahorro, particularmente en lo que se refiere a gastos de gasolina, de viáticos y aquellos rubros de menor prioridad. Los integrantes del Gabinete Legal revisaron también modelos de programas de austeridad de otros estados de la República que han tenido éxito, a fin de poder replicar dichas experiencias y tomar como referencias las propias. Los funcionarios estatales, luego de externar algunas de sus inquietudes, coincidieron en redoblar los esfuerzos para lograr las metas de ahorro propuestas y, como lo ha mencionado el gobernador Fausto Vallejo, hacer más con menos. Rosa Anely para Noticieros, Nuestra Visión.